y ahora vamos a tomar este chevy con un sion xv 5000 ahí está todo su cableado material insonorizante que es standard plus su buffer de cuántas pulgadas hace el 15 pulgadas charlie del team zion gracias que nos dejó tomar su instalación su caja acústica ver la parte trasera de su chevy como está trabajado con material insonorizante de la marca standard plus o stp como la mayoría lo conoce de hecho si lo recuerdan visitamos la tienda de standard plus allá en el toreo al norte de la ciudad de mexico 161.9 161.9 categoría de 5000 a más watts el récord estaba en 161 pegó 161.9 de 181.9 10.9 de la ciudad de zacatecas categoría de 3001 a 5000 watts Felicidades a otro compañero de SPL Es otro de los fuertes competidores en cuanto a SPL de nuestro país, todo México Muy reconocido por sus resultados en las competencias Y aquí vino a poner un récord nacional Felicidades a otro integrante del Team Sion